Aquí está, volvió el capitán del ejército Si señor Y el día de hoy no voy a estar solo No voy a estar solo porque me van a acompañar Mis amigardos J Viene Fernanfloo hoy Si, viene Fernanfloo Que cosa es eso Una moto amigo Están pasando una moto Ah si viene Fernanfloo Viene Auronplay, viene Rubius, viene Germán Todos vienen Pero más cabezón Y con ojeras Calma Calma, calma No vienen ellos pero vienen unos amigos míos Que yo sé que a ustedes les encanta Tenemos a Calamardo Calamardo Sí señor Pásele 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 El señor que pone miniaturas falsas Venga por aquí Hola señora ¿Qué? Pero despídete bien, ¿no? ¿Cómo que despídete bien? ¿De qué hablas? Hola Ok, siéntate por aquí No tumbes la cámara que está allá Mira Cabeza de huevo Te quiero preguntar algo ¿Por qué? ¿Por qué coño cambiaste la miniatura? Yo tenía Chicos, yo les voy a contar algo El video de hoy Yo tenía la miniatura con el cabello negro Y de repente apareció subido el video Con el cabello rojo Pues yo tengo buenos contactos Tienes buenos contactos Y le dije a Yamillo me hiciera un favor Yo creo que Que utilizara la herramienta de saturación Y te pusiera el color rojo Y funciona Amigo mío Nadie engaña a los aventureros Yo quiero que veas esto Jota, pon acá Pon acá Pongo acá Mi pantalla La verdad es que la edité yo Dios mío Pero es que Amigo mío Se nota que lo editaste tú Pero ¿Qué coño es esto? O sea, es que Me pusiste como unos cachos Este no lo editó ya a mí Ve eso Pero vea que eso No, amigo Tú me enseñaste del clickbait Todos aprendimos de ti del clickbait Todos los amigos de YouTube Tienen clickbait Gracias a yo Es que somos unos reyes del clickbait Exacto Bueno, si te pones a ver Tiene sentido Porque Habían unas escenas Donde no se me veía el cabello Y luego Apareció de repente O sea, si lo poníamos A la imagen Habla de De que en realidad Ya nunca estuvo mal ¿Sabes? ¿Cómo así? O sea, que no era culpa de ella O sea, que era como que Los medios Le decían Como que se volvió loca Y todo eso Y nunca fue así Está muy bueno Pero larguísimo O sea, que no se volvió loca Yo la veo Ya que la fama Y termina volviendo loco A todo el mundo Siempre Todo el mundo se vuelve medio loco Hasta Justin Vierre Pasó un tiempo Que se creía Grapero No sé Pero explícame esto Explícame esto Eso que tú ves Yolo Es moda Eso es moda amigo O sea Actualízate Estamos en el siglo XXI Yolo Es moda Es algo que se llama Peinado de librito Y para que sepas La gente que lo utiliza Le va muy bien Dios mío Ese es Timothy Chamalek Tú ni sabes quién es Viste Que no sabes Bueno, yo veo que O sea, como que quieres ser Como un intento de BTS No, que es BTS Timothy Chamalek Vale Busca una foto ahí Para que tú veas A ver Busca Timothy Chamalek Timothy Chamalek Ya, pues vamos a escribir Así se escribe, ¿no? No Mira, mira cómo lo escribes Timothy Chamalek Ahí está ¿No? Mira, a verle el peinado de librito Ahí, ¿viste? A ver Longuito Ah, ya, ya, ya Bien Viste Ok Bueno, digamos que a él se le ve Claro, yo fui a la peluquería Se le ve un poquito mejor que a ti O sea, yo fui a la Obvio Yo fui a la peluquería Y yo le dije Mira, yo me quiero parecer a él Y me hicieron el corte de cabello Pero si nos ven Pero dime A dónde fuiste para no ir Para no ir yo A mi amigo mío Mira, mira, somos medio parecidos ¿Eh? Pongo una güey ahí Para ver ¿Cómo qué? Ajá, aquí Ponga el güey ese Igualito Nando, sí Yo te voy a decir que sí te parece Para que Para que no te sientas mal ¿Qué dicen? ¿Se parece? ¿Se parece? Los dos tenemos ojos Tenemos nariz Tenemos boca Respiramos el mismo oxígeno Ok Chicos Bueno, me están preguntando ¿Qué pasó con mi cabello? Pero antes de responderles eso Les voy a A traer otro amigo mío ¿Tú tienes amigo? Sí Aunque no lo parezca Pero sí Sí, es un amigo Bueno, es un amigo Dame pista Bueno, es un amigo que Yo creo que no duerme muy bien Porque tiene muchas ojeras O sea, unas ojeras Super grandes ¿Y a mí? No Dame otra pista Es orejón También Bueno, ya mí ¿Sí? Sí Bueno, ya sabes Tiene las orejas Las orejas gigantes Y las ojeras también Ajá ¿Qué más? Tiene un cabezón Como de dos metros Bueno, comenten ahí Pues quién creen que sea A ver, quién creen que sea Algunos creen que salió De un zoológico Pero no ¿Qué es eso? A ver, payaso aventurero Se suscribió ¿Qué es eso? ¡El panda de la maldad! ¡Panda culón! Ven aquí Muestra ese culazo Panda está en el gimnasio ¡Panda! Ya puedes pasar, panda ¡Panda! Pero otra vez ¡Panda otra vez! Ah, ok, ok Dale una presentación De un Oscar, vale Exacto Con 300 kilos en el culo Ok, él quiere una mejor presentación Ok, gracias Legna Gracias Legna Por esa suscripción Bueno, yo les recomiendo Que se vayan suscribiendo Porque ¡El amor de mi vida! Y ahora voy a empezar La frase ¡No! Amigos El único panda Y el panda más famoso del mundo El más famoso de YouTube De TikTok De Twitter De todos lados Ha conquistado el corazón De todo el mundo Ha hecho muchas películas Y dicen Y dicen Que besa muy grico ¿Y cómo tú sabes eso? Lo que dicen Gracias Y él es ¡Panda! ¡Panda de la maldad! ¡Panda! ¡Panda! ¿Qué hiciste? ¡Chao! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Pero qué tremenda facha! ¡Sí se volvió! ¡Dios mío santo! Tremenda facha de panda Mira yo ¡Mira, buenas! ¿Cómo están amigos? Hola Sí, ya te saludé ayer Pero bueno Y también hoy ¡Ay! ¡Ponte donde te podamos ver el culo! Aquí no voy a sentar Me dijo J Sí, no Tal vez ahí no Tal vez ahí sí Amigo Ah, ok ¡Ah, ok! ¡Panda! ¿Qué se siente volver a... Yo la aventura ¿Qué se siente volver a... A estar aquí en vivo Con los aventureros? No tengo mi micrófono ¿Dónde está J? Dale el micrófono Mi micrófono amigo Cuéntame 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Yolo? ¿Cómo te sientes con ese pelo? Eh... Bueno, estoy leyendo los comentarios aquí Y algunos... Bueno, la mayoría les gusta O sea Sienten como nostalgia De aquellos tiempos De 2016-2017 Y... Algunos dicen que les gustaba más El cabello azul Otros esperaban que me lo pintara rojo Pero... Yo me siento cómodo así No, pues...